¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como ustedes saben, hoy fue lanzado el DJI Mavic Air Un pequeño y poderoso drone que me ha llamado bastante la atención por algo que van a ver más adelante Así que vamos a comenzar Bueno gente, entre las características que presentaron en el evento de hoy de DJI Dicen que el Mavic Air va a ser un 41% más ligero que el Mavic Pro Y también va a ser tan ancho como un smartphone También este nos va a ofrecer 21 minutos de vuelo Un tiempo muy semejante al que vimos en el Mavic Pro Y también va a poder grabar video 4K Full HD a 120 fotogramas por segundo Algo que me llamó mucho la atención es que va a poder tomar fotos panorámicas de 32 megapíxeles ¡Wow! Y también algo que me llamó la atención es que va a poder tomar fotos panorámicas en forma de esfera Bueno gente, ya para ir concluyendo con las características de este genial drone La preventa va a estar activa desde el día de hoy Y ya a las personas que lo pagaron les va a llegar en eso del 28 de este mes Bueno gente, eso es lo que hay acerca del Mavic Air ¿Qué opinan ustedes de este drone? ¿Se lo comprarían? ¿Sí o no? En cuanto a mi opinión, creo que vale la pena Ya que es un drone bien compacto que tiene muy buenas características Como que nos va a grabar en 4K y también las funciones que había mencionado anteriormente Y según veo aquí el precio es de 1045 dólares Un precio que no se distancia tanto del Mavic Pro El cual ahora mismo está en 1000 dólares Pero sinceramente no voy a descartar que una buena opción también sería el Mavic Pro Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de Tessacatec